Hola, nos hemos venido para la mona de Golfito, donde hoy vamos a conocer la historia de don Jonathan Barbosa, que tenía 38 años de no conocer a su hermana. Ellos eran una familia de dos hermanas y él. Hoy nos va a contar qué pasó con sus hermanas. Después de 38 años, hubo un reencuentro, pero hay una de ellas que no aparece. Quizás usted en esta entrevista pueda ayudar a don Jonathan a conocer y encontrarse con su nueva hermana. Cuando nací tenía dos hermanitas, una que se llama Ginete Luciel, el apellido no se lo puedo decir porque no lo recuerdo, estaba muy niño. Tengo una hermana que se llama Erika Vanessa Brandal. Puedo decir que la conocí cuando estaba niña. Ahí me desaparecieron a mis hermanas y me desaparecí yo. Y no nos volvimos a ver nunca más. Cuando tenía 17 años, que ya era un muchacho, comencé a buscar a mis hermanas, como lo vuelto y lo repito, en Canal 7, en Canal 6, en Colombia, en Radio Colombia. Lo busqué en Radio Monumental, si no me recuerdo bien si era Radio Monumental o uno que había en Ciudad Ángel y que no me recuerdo el nombre. Y ya me di por vencido que nunca encontré a mis hermanas. ¿Dónde nace usted? Perdón, ¿dónde nace? Nací en Ciudad Neily, nací en, no me avergüenza, nací en un putero que se llama El Viajero, que está ahí en Cinco Esquinas, donde ahora creo que hay una joyería, si no me equivoco. Ahí al frente de Colosal Estéreo, por cierto. Ahí fue donde nací ya hoy hace 40 años y ahí me trasladaron a Golfito. Aparezco que fui nacido en Golfito, pero soy nacido en Ciudad Neily. Bueno, para seguir con lo que estaba contando, nunca pude encontrar a mis hermanas y ya casi dándome por vencido. A los 17 años comencé a buscar a mis hermanas y a buscarlas y a buscarlas y nunca aparecieron. Tuve a mis hijos ya, ya muchachito, ya tengo un muchacho grande, va a cumplir 18 años y tengo dos niñas. Entonces, y me fui para Quepos y estando en Quepos con mi pareja actual, la que tengo ahora, un día me levanté tempranito, como a las 4 de la mañana y empecé a llorar. Porque no tengo otras palabras que decirle, empecé a llorar y fue muy duro. Y ella se me arrimó y me decía, Jonathan, ¿qué le pasa? Y le dije, me había soñado con una hermana y que no perdía la esperanza de encontrarla. Y ella me llegaba y me pasaba la mano por la cabeza y me decía, Jonathan, ya sea fuerte. Me fui a trabajar, estaba pintando un techo y a las 12 del día me sonó el teléfono y me fui a contestar el teléfono. Y me llamó una prima que vive en kilómetro 20 que se llama Marixa Graduz Barbosa. Ella fue la que me llamó y me dice, primo, es que una muchacha me llamó que tenía un montón de hermanos en Golfito. Que la mamá se llama Margarita. Entonces yo le dije a ella que me comunicara con ella por Facebook y ella lo hizo. Entonces en el momento que me comunicó por Facebook, yo comencé a buscarla y todo. Y ella no hablaba en español y yo no hablo inglés. Entonces, a como pudimos nos contactamos. Y yo le dije a ella, si usted se llama Erika Vanessa y le falta una mano, usted es mi hermana. Y como a la una de la tarde ella me volvió a escribir y ya me llamó llorando. Y nos comunicamos y ella iba a venir a Costa Rica en diciembre a conocerme. Y adelantó el viaje cinco meses antes para venir a conocerme. Entonces, cuando ella vino, la familia no aguantó. La mitad de la familia fue a Quepos a conocerla de ella. Ahí tengo fotos y tengo de todo, cómo celebramos en Quepos. Nos conocimos allá en Quepos, en Manuel Antonio. Yo la tuve la oportunidad de conocerla allá y celebramos la bienvenida de ella en Bahía Azul, en Quepos. Ahí fue donde estuvimos con la familia mía en Quepos. Y después a los 15 años nos movilizamos para Golfito. Y la fiesta la hicimos aquí en, está la propiedad de Juan Luis Barbosa, en la jungla. Ahí en la casita de una viejita que se llamaba, porque acaba de fallecer, Esther Bahía Garita. Ella es la abuelita legítima de Erika Vanessa. Entonces, para mí fue algo muy duro. Yo no esperé el momento en el que ella se iba a ir para Noruega. Yo quería que ella se quedara conmigo para siempre. Y ahora me marcó porque la quiero mucho y no puedo olvidarlo. Siempre que recuerdo lo que me pasó con ella, lloro y me pongo triste. Porque sé que la tengo a ella, pero la tengo muy largo y nunca la tuve. Y cuando era un niño que uno necesita a los hermanos y no los tiene. Entonces, me pongo muy triste y quisiera comenzar con ella. Y hay veces padezco como de depresión. Me hace falta y no soporto la soledad cuando me acuerdo que tengo una hermana y que no la conozco. Y hasta hoy no sé si tengo a mi hermana, a la otra, a Ginete Lucía. No sé si la tengo viva, si está muerta. Y solo le pido a Dios que antes de morirme o antes de que no esté en este país ya o que fallezca, quiero pedirle a Dios encontrar a mi otra hermana porque mi hermana Erika me lo pide. Y mi hermana Erika no conoce al papá tampoco. Ni sabemos si la otra hermana es del mismo papá o si la tenemos viva. Entonces sería lo único que le puedo pedir yo a Dios. Que Él me dé fuerza para seguir luchando y encontrar a mi otra hermana. Y agradecerle a Erika que nos hayamos podido encontrar y agradecerle a Dios. Y no sé cómo Dios puso a mi prima Marixa para contactarnos por medio de un sueño. Como digo, hay gente que dice que los sueños no existen. Yo me soñé como hoy. A las 4 de la mañana me levanté y a las 12 del día apareció mi hermana después de 38 años. De no saber que mi hermana existía la encontré. Y no tengo más palabras para decir que con eso le agradezco a Dios. ¿Cómo los separaron a ustedes tres? A mí cuando estaba niño me separaron porque a mí me agarró mi abuelita y mi abuelito. Y me dieron los apellidos y fueron mis papás desde que nací. A mi hermana Erika se la llevaron para San José. Para un centro que se llama Flor Blanca. Ahí estaba mi hermana Erika. Llegó una familia adoptiva de Noruega y la recogió a ella cuando estaba pequeñita. Y nos separó para siempre como familia hasta ahora después de 38 años que nos volvimos a reencontrar. Y la otra hermana de nosotros yo no recuerdo porque la última vez que la veí, la veí en una hamaca en Ciudad Neyli cuando ella tenía 3 años. Mi hermana Erika tenía 2 años y yo tenía 4 años. Mi hermana Erika tiene 38 años. Luciel tiene 39 y yo tengo 40 años cumplidos. ¿Qué salen de su mamá? Después mi mamá no podría... Bueno, a mí no me avergüenza nada porque sé que es mi mamá. Ya fue la que me trajo al mundo, pero... Más bien repío fuerzas para cuando vean a una persona metida en drogas o algo así. Mi mamá es indigente, pero no porque la familia no quiera ayudarle, no porque nadie no la apoya. No, mami, a lo contrario. Toda la familia, los hermanos en Ciudad Neyli, la hermana aquí en Golfito, las sobrinas, las primas, yo que soy el hijo. Te hemos brindado el apoyo para ayudarle. Y ella vive como ella vive porque ella quiere... No me avergüenza decirlo, mi mamá es María Cecilia Barbosa Bahía, conocida como La Pistolera. Ella es la señora que... Que cuida a Carlos, yo a Neyli. Pero siempre seguirá siendo mi mamá y siempre la voy a querer igual. No tiene nada que cambie, que la vaya a odiar o que le vaya a guardar rencor. Porque haya pasado lo que pasó con mis hermanas y conmigo. Siempre voy a ser fuerte y siempre sé que ella es mi mamá. Y ella nos regaló, no sé por qué, o no sé por qué nos dejó botados. Porque siempre nos ha guardado un rincón que me esconde eso. Yo que soy el hijo mayor, pero no le guardo rincón. Nada más le digo que la amo y que la quiero mucho. Pero ella no está así porque no le quieren ayudar. Siempre le hemos tratado de ayudar y ella no quiere cambiar. Entonces para mí ha sido muy duro, pero no me avergüenza nada de mi mamá. Bien, con lágrimas en los ojos, don Jonathan Barbosa nos contó esta triste historia donde tuvo un reencuentro con su hermana, quien fue dada en adopción a una pareja de noruegos. Viajó a ese país y hace unos meses atrás pudieron reencontrarse en Quepos. Inclusive viajaron hasta la monada de Golfito. Pues hace falta una hermana por encontrar. Quizás usted pueda comunicarse con don Jonathan Barbosa y así ayudarle a encontrar a esta hermana que hace muchísimos años él no ha logrado observar. Desde la mona de Golfito y para Colosal Informa, reportó Freddy Parrales.